¿Se entiende el truco? O sea que estoy arrancando en el del medio, el compás de arriba, y el de abajo los hice solo para que vean el sol feo en negras y en corcheas, ¿ver? Esto sería como más metal progresivo. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres. Pero esto ya es melluga. Tan, 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 tan. Una vez que tenemos la fórmula bien clara como un mantra, si no está el ritmo ya claro, ¿cómo van a meter después las armonías y todos los cambios y jugar? Vamos a jugar ahora libre, pero tiene que estar esto internalizado, este mantra con fuego, con apertura de síncopa. Ahora sí entonces, vamos a jugar, fíjense, con estilo melluga, con escala árabe y octavas, con nueve, once, trece, con dórico, campanitas, metal, puntos cardinales, hexafónica, eólica, ¿se dan cuenta? Con escala árabe y un poco más dibujado. Vamos al nueve, once, trece. Sienten ahora en jazz.